¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal de pintura en tela Alfred Severo Un placer poderla saludar y bueno vamos a hacer la segunda parte del video Miren, es el gatito que estamos pintando Entonces en la primera parte ya les enseñé a pintar todo lo que fue las patitas La cabeza, la pancita y el corazón Entonces ahorita vamos a decorarlo para que nos quede listo Y bueno les recuerdo que todos los videos los encuentran en el Facebook Está el grupo Pinceleando con Alfred Severo Búsquenlo así, Pinceleando con Alfred Severo Mandan la solicitud y poco a poco las voy agregando También está mi Facebook, Alfred Severo Es A-L-F-R-E-E-S-E-V-E-R-O Así como se escucha, ahí si lo pueden buscar Me mandan la solicitud y poco a poco también las voy agregando Para que puedan obtener todos los diseños No tienen ningún costo, ahí los pueden checar Están todas las fotografías de los videos que voy haciendo Pongo la fotografía ya terminada para que ustedes vean como queda Y bueno ustedes puedan compartir sus trabajos en el grupo Pinceleando con Alfred Severo Bueno vamos a hacer la segunda parte Tenemos el color gris, es el que estamos trabajando El 574 y tenemos el color negro, el 520 Vamos a ocupar un pincel, miren tengo este pincel Es número 6, ya está plano Son de los que se van ocupando y van quedando desgastados Entonces vamos a ocupar este pincel Miren tenemos el negro y el color gris Lo que vamos a hacer es cargar pintura Color gris un solo lado y después un poquito de negro Los dos colores Y vamos a hacer esto, miren Otra vez Miren Otra vez gris Gris y cargamos negro los dos juntos Y muy suavecito Vamos a ir dando pinceladitas Primero la mitad de la pancita Ya quedó Y ahora vamos a trabajar la otra mitad Voy a girar la tabla Y quiero que vean esto Miren la primera parte de la pancita La trabajé de esta forma Es hacia allá Y ahora la segunda parte es hacia acá Como si se intentaran juntar Para simular muy bien los pelitos de este gato Bueno, vamos a cargar pintura color gris Y color negro juntos Y vamos a hacer esto, miren Unas rayitas Otra vez gris y negro Miren, muy suavecito Aquí salimos unas pinceladitas, miren Para que no se vea lisa la parte Del contorno del gatito Miren, y son puras comitas Puras pinceladas Que ustedes van a ir dando Para que le vaya dando Este efecto de peludito Entonces ya terminé aquí Lo que es la pancita Recuerden trabajar Primero esta parte hacia allá Y luego esta parte hacia acá En la parte de en medio Las pinceladas van a ser rectas Miren, derechitas Y quedó, miren Entonces de esta forma Vamos a trabajar Lo que es la cola también Cargamos pintura color gris Y negro Miren, aquí en la parte Del contorno de la colita También aplicamos unas pinceladas Para que esto no se vea liso Miren En las patitas también Aquí como el color es gris Es más cargado Entonces voy a marcar con el color negro Las pinceladas Para que resalten Miren Miren Aquí también Cargamos negro Aquí sobre el contorno Miren Esto es para que no se vea liso Nuestro gatito Y vean como va quedando Aquí lo importante Es dar una base No tan detallada Porque después vamos a Hacer lo que ahorita Estamos haciendo Que es marcar unas comitas Para que se vea despeinado Se vea peludito el gato Entonces no tenemos Que dar la base Del diseño Como lo hicimos Detallarlo así Que quede perfecto ¿Sale? Es dar una base Y después ya con el pincel Hacemos esto Miren Ya terminé esta parte Y vean que bonito luce Entonces voy a trabajar Ahorita lo que es la cara Vamos a girar aquí Un poquito la tabla Para que ustedes alcancen A ver bien Voy a trabajar ahora Miren la pancita La trabajé de aquí para allá Y de este lado para allá Ahora la cabeza Es hacia arriba Voy a trabajar esta parte Así como viene el diseño Miren Cargamos pintura El mismo lado del pincel El chiste es este Miren Aquí está la pintura Y voy a hacer esto Nada más cargar La puntita del pincel De un solo lado En la parte de abajo No hay nada Miren Aquí no hay nada Toda la pintura Está aquí arriba Agarramos pintura Color gris Después pintura Color negra Y ahora sí Hacemos esto Miren Negro Gris Y marcamos unas pinceladas Suavecitas Miren Tiene que ser un pincel plano Para que les quede bonito El trabajo Si ustedes agarran Un pincel con mucho pelo De los que están nuevos No deja Las rayitas de pintura Como lo estoy haciendo Y no se luce Entonces es un pincel Que ya esté desgastado De los que ya Ocupamos mucho Para dar base Esos son los buenos Miren Ya están Muy desgastados Entonces ahorita Estoy aplicando Todo el contorno Aquí puedo marcar De una vez La ceja Miren Y seguimos trabajando Seguimos con el color gris Miren Ahora de este lado Es importante Girar La tabla Para que ustedes Puedan aplicar Las pinceladas Ahora son de este lado Miren De este lado Unas Y del otro lado Aquí como marca El diseño Unas van para acá Y las otras Van para allá Entonces es agarrar Ahorita Tomar la tabla Cargar la pintura Y hacer esto Miren Es cargar pintura Poner el pincel Y deslizarlo Hacia arriba Alzando al final Miren Al final Levantamos el pincel Para que nos Para que nos De este lado Para que nos deje el efecto De un trazo Largo Pero puntiagudo Que no quede Parejo Entonces miren De esta forma Vean que bonito Va quedando Voy a trabajar La parte de la oreja Es exactamente Lo mismo De la mitad Vamos pinceleando Hacia arriba Y luego Del otro lado Hacemos lo mismo Miren Como si se fueran A juntar Aquí en la parte De en medio Aquí en esta parte Donde está El color rosita La parte De profundidad De la oreja También Y miren Ya quedó Vamos a marcar La ceja También Con pintura Color negra Con este mismo Pincel Hacemos esto Y vean Que bonito Quedó Es algo Muy sencillo Si tienen El pincel Adecuado Que sea uno Como les comentaba Ya viejito De los que ya están Desgastados Ya están planos Y miren Así es como queda Entonces lo voy a acercar Un poquito Para que ustedes Alcancen a ver Miren Nada más simulando Los pelitos Para que este gato No se vea liso Y bueno Ahora vamos a dar Una base a los ojos Tenemos el color negro Y tenemos el color blanco Porque este gato Nada más tiene Dos colores en los ojos No tiene tres Como los Los demás trabajos Entonces vamos a llenar Aquí el color blanco En la parte de abajo Y negro En la parte de arriba Y vamos a trabajar De una vez la naricita La vamos a llenar En color vino El color vino Es el 565 Entonces vamos a dar La base Para hacer esto Más rápido Y ahorita les enseño Cómo matizarla Entonces es color vino Número 565 Blanco la parte de abajo Y negro la parte De arriba del ojo Y ahorita continuamos Bueno ya que dimos Bueno ya que dimos una base A los ojitos Y a la nariz Miren Puse el color blanco Y el color negro En la parte de arriba Lo único que vamos a hacer En estos ojitos Es trabajar el contorno Tengo un pincel Pincel delineador Es 10 ceros De la marca Rex Miren Es un liner Es pelo corto Entonces lo que hacemos Ahora es trabajar Todo el contorno Aquí ya lo avance Un poquito Para que sea más rápido Miren La pintura Tenemos que Que ponerla un poquito Líquida Que no esté pastosa Y trabajar el contorno Ida y vuelta Esto es para que Penetre muy bien En el tejido De la tela Miren Y no se nos vaya A caer A deslavar Entonces tenemos Que cargar la pintura Ponemos el pincel Y hacemos esto Miren Ida y vuelta Para ir tapando Muy bien Los Los Foros de la tela Y bueno Es girando También para que Ustedes acomoden La mano Y no les cueste trabajo Es cargar pintura Fijar la mano Y hacer esto Miren Y de esa forma Nos quedan parejitos Ahí están ya Los dos delineados Bueno En la parte De lo que es La boquita Vamos a delinear También aquí Este triangulito Y vamos a Marcarle aquí Una sonrisa A nuestro gato Así Un poquito En el diseño Ya viene marcado Entonces Nos ayudamos Con la sombra Que pusimos Aquí en la parte De abajo Que es negro Y ya nada más Remarcamos Un poquito Miren Y terminamos De este lado Marcando esta Curvita Miren Y aquí Ya completamos Un poquito Marcamos aquí Unos puntitos Tres Miren Tres O cuatro Y quedó Listo Bueno Ya ahí tenemos Los ojos Y la boquita De nuestro gato Vamos a marcarle Una pestaña Pero vamos a hacerlo Así Miren Nada más Es una Es dos Y tres Y son gruesas De este lado También Una Dos Y tres No vamos a marcar Muchas Miren Son solamente Tres De cada lado Y de esta forma Pues ya tenemos Aquí nuestro gato Vamos a tomar Un poquito De pintura Color blanca Aquí tengo La pintura Color blanca Y miren Este es el diseño Entonces Vean Aquí está El diseño Es algo muy sencillo Lo único Que lleva Es un poquito De resplandor Blanco En el ojo Aquí miren Con el rabito Del pincel Con la colita Cargamos pintura Y aplicamos Un puntito Blanco Un puntito Blanco Es con La colita Del pincel Para que nos queden Los dos Exactamente Iguales Y un puntito Más chiquito Entonces Ahí está Miren Ya quedó Tiene un bonito Una bonita Expresión Este gato Y bueno Ustedes ya pueden Decorar El corazón Yo les recomiendo Que le pongan Un moñito De listón Hacen una Gacita de listón Y ya se lo pegan Ahí Y si no Nada más Le ponemos Diamantina Lo delineamos Con glitter Plata Y en la parte De abajo Este Aplique un poquito De sombra En color verde Manzana Bueno Vamos a agarrar Un color verde Pino Por ejemplo Tengo aquí El color verde Pino Miren Es el 546 Y vamos a Trabajar Unos pastitos Para que no se vea Tan liso Miren Vamos a tomar Pintura Les explico Tenemos aquí La pintura Verde pino 546 Y tenemos El pincel plano Ya desgastado Que es este Vamos a tocar La pared De la pintura Y entonces La pintura Nos queda De este lado En la parte De abajo No hay nada Nada más Aquí Y vamos a hacer Esto Miren Volvemos a cargar Pintura Y otra vez Más Y hacemos Unos Unos Unas manchitas De musgos De follaje Y rayamos En la parte De abajo Aquí Vamos a hacer Unos Tallos Más Largos Miren Y después Con un poquito De pintura Color blanca Miren Damos Unas Pinceladas Nada más Es para Que los Tallos No se Vean Todos Pegados Todos Juntos Y nos Quede Listo Vamos A trabajar Otros Aquí De este Lado Aquí Vamos A hacer Un Caminito De De Pinceladas Verdes Para simular Pastito Y rayamos Después Después De este Lado Otro Poquito Miren De este Lado De la Patita Hacemos Exactamente Lo Mismo Y ya Si Ustedes Gustan Ponerle Unas Florecitas También Se Puede Ahorita Les Digo Como Miren Aquí Abajo De La Patita Para Que De Las Patitas Para Que Se Vea Sombra La Sombra Que Proyecta El Gato Y Vean Que Bonito Entonces Es Un Detalle Muy Muy Bonito Que Ustedes Si No Tienen Que Regalar Este 14 De Febrero Bueno Pueden Aplicar Este Gatito En Una Toalla De Manos Pueden Aplicarlo En Un Juego De Baño Pueden Aplicarlo En Un Cojín En Unas Fundas De Almohada Y Pues Así Es Como Queda Miren Queda Muy Bonito Vamos A Hacer Una Florecita Rápido Déjenme Buscar Un Pincel Tenemos Aquí Todos Los Pinceles Miren Tenemos Un Pincel De Los Que Ya Están Desgastados Un Número Dos Un Número Cuatro Dejen Buscar Alguno Como Que Siempre A veces Tenemos Nuestro Pincel Favorito Bueno Aquí Está Y Voy A Trabajar Un Color Vamos A Hacer Que Color Tengo A La Mano Tenemos Miren Aquí El Color Violeta Que Es El 516 Y Vamos A Hacer Una Florecita Miren Es Una Florecita Muy Sencilla Lo Que Vamos A Hacer Es Una Media Luna Aquí Miren Una Media Luna Y La Esfumamos Y Después La Cerramos Otra Vez Lo Explico Una Media Luna Extendemos Y Después La Cerramos Ya Que Hicimos Eso Vamos A Cargar Con Nuestro Pincel Pintura Blanca Y Marcamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Petalitos Y Luego Dos Acostados Otra Vez Uno Dos Tres Aquí Van A Caber Cinco Pétalos Cuatro Cinco Y Dos Pinceladas Acostadas Y Quedó Miren Lo Voy A Alzar Para Que Ustedes Vean Ahí Se Alcanza A Ver Muy Bien Bueno Voy A Hacer Otra Para Que Ustedes Vean Miren Es Una Media Luna La Extendemos Y Al Final Cerramos Después Con Pintura Color Blanca Marcamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Dos Petalitos Acostados Dos Petalitos De Frente Y De De Esta Forma Ya Pueden Ustedes Complementar Este Diseño El Centro Nada Más Hay Que Poner Un Poquitito De Pintura Color Amarillo Amarillo Oro Amarillo Cadmio El Color Que Ustedes Tengan Miren Ahí Está El Color Amarillo Un Poquito De Blanco Y Quedó Listo Pues Ahí Está Miren Hay Que Practicar Esta Pincelada Que Es Muy Sencilla Y Aquí Está Terminado El Gato Espero Les Guste Esta Labor Voy A Alzar Un Poquito La Cámara Para Que Ustedes Lo Alcancen A Apreciar Completo Pues Ahí Está Miren Así Queda Esta Labor Del Gatito Para El 14 Febrero Pues No Se Olviden Compartir Todos Mis Videos Suscribirse Está El Botoncito Rojo Hay Que Pulsarlo Para Que Le Cheguen Todas Las Notificaciones De Los Videos Que Voy Haciendo En El Facebook Está El Grupo Pinceleando Con Alfred Severo O Está Mi Face Alfred Severo Pueden Buscarme Mandarme La Solicitud Para Que Las Pueda Ir Agregando Y Puedan Obtener Todos Los Diseños También Ahí Les Comparto Todas Las Fotografías De Saludo Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye